¡Tano, querido! ¡Qué lindo! ¡Qué imagen! ¡Qué imagen, no! ¡Qué lindo que está! Y salimos de acá porque hasta acá llegó el auto, porque no tenemos cadena y claro, está nevando mucho. Estamos en Las Vegas, mirá lo que es este paisaje hermosísimo. Ya voy a consultar, pero entiendo que es la primera nevada del año acá en Potrerillos. Está divino, dos grados bajo cero, pero digo, para el turismo, para venir a pasear, es hermoso, pero bueno, ya vamos a ver lo que es. Javi, ¿te animás a llegar hasta mí? Vení tranquilo, estamos en el medio de la ruta, de la ruta que sube a Las Vegas, despacito, Javier, no te me rompas. Estamos con el celular de Javier, porque claro, Gerardo y yo tenemos claro y claro no funciona acá. Y ya empezamos a ver los problemas que trae la nevada, porque en este momento está la luz cortada. Javier Porteño que vive en Potrerillos. Bueno, digo, lo lindo está a la vista, es maravilloso. Ahora, se corta la luz, no anda claro. Me decís, si niega un poquito más, ya no puedo salir con la camioneta. Y te tenés que proveer de todo, porque ahora es encerrarse hasta que pase. Y sí, ahora hay que encerrarse hasta que pase, tener leña, tener comida, tener suficiente leña, porque a veces da para varios días, ¿viste? Igual lo estás eligiendo. Pudiendo vivir en Buenos Aires o en la ciudad, eligen vivir acá. Lo mejor creo que también está a la vista. Los paisajes, este aire, bueno, esta vista. Y sí, 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 aparte acá dormís tranquilo, no hay bullicio, no hay, no sé, tanto ruido, entonces... ¿Cómo se llama la bestia? La Peperina. ¿Peperina? La Pepo la conocen acá en el barrio. ¡Toma bienche! Sí, ella anda con los turistas. Ella se va los viernes, anda con los turistas y vuelve los domingos a casa, los lunes y ya se queda. Javi, vos que estás viviendo acá, ¿primera nevada del año? Porque así me la vendieron a mí. Sí, primera nevada grande, hubo una nevadita, pero como fue como una noche, cayó una, ajá, muy chiquitita, pero hubo una nevadita muy chiquita, pero esta es la primera que acumula. Atrae gente la nevada, ¿no? Como que la gente viene a ver la nieve, viene a pasear. Y sí, una vez que cae la primera nevada, ya es como que empieza la temporada de invierno, ya la gente empieza a elegir, empiezan las reservas de las cabañas, ya la gente se empieza a interesar por el lugar. Otro tema que podríamos hablar, Tanito, tanto con Javier como la gente acá, que vamos a estar haciendo esa situación y vamos a estar cubriendo eso. Están muy caras las cabañas, acá salen 80, 100 lucas. Digo, hay que ponerle ganas para venir hasta acá. Mirá, a los mendocinos, por ejemplo, digo, no es barato, es hermoso, porque lo estás viendo. Te recuerdo que estamos en Las Vegas, ya vamos a ir para el lado del salto, debe estar igual de nevado. Sí, igual de nevado y seguramente igual de caro, porque bueno, los precios más o menos los manejan más o menos parecido, dependiendo de las cabañas, algunas tienen un poco más de servicio, otras menos. Vos que vivís acá, bueno, cuando compras acá, te duele, ¿no es cierto? Porque está mucho más caro que la ciudad todo. Sí, sí, acá tratamos de comprar lo mínimo, porque obviamente que los comerciantes te hacen alguna atención por ser vecino, pero siempre es muchísimo más caro que en Mendoza. Javi, querido, tenés que ir a la ciudad ahora. ¿Cómo te das cuenta con tu camioneta, que te veo que tenés una EcoSport, si vas a poder volver? ¿Qué tenés que ver? ¿Qué tanta nieve ha caído? ¿Cómo lo ves eso? Y principalmente para salir necesito que, si ya pasó el colectivo, nosotros tenemos referencia al colectivo. Si el colectivo puede subir y bajar, es porque se puede. Y si hay una pequeña marca, como se ve acá, de que ya han pasado vehículos, Si hay una huella, podés ir por la huella. Ya es tranquilo, sí. Porque le cuento a Javi, que ya lo sabe y le cuento a usted, nosotros llegamos hasta acá, el auto que está detrás de Gerardo está en la mitad de la ruta y hasta ahí llegamos. No pudimos seguir porque ya no traccionaba, o sea, resbalaba, giraba sobre su eje, digamos, sin avanzar. Sí, sí, sí. Y es más complicado para subir. Es decir, generalmente de estos quilombos hay que tratar de salir y no meterse. Claro, claro. Entonces... A nosotros nos gusta el quilombo, entonces nos gusta meterlo. Entonces, sí, yo la tengo más fácil porque tengo que ir para abajo, entonces sé que pongo primera, segunda. Y ahí ya vía por teléfono, hablo con mi mujer a ver cómo está el IDI. Y bueno, yo trabajo en un rental que también mando saludos a los compañeros junto a la YPF de Potre. Y ahí por fe y cadena. Y ahí les puedo manguiar una cadena ahí a mis amigos que son los dueños. Javi, querido, gracias. Es tan amable, Javier, que estamos saliendo con su teléfono que les conté que acá claro no funciona. Bueno, de acá vamos a estar laburando, charlando con la gente. ¿Cómo es esta primera nevada del año en Potrerillo? A nivel paisaje, Tanito, lo estás viendo. Es espectacular. Es maravilloso. Mirá lo que es este lugar. Absolutamente. Y hasta que no te mojás, no te enfriás, es hermoso porque nos hemos abrigado muchísimo, pero claro, no puedo que te mojás. Vayan por un cafecito que les va a venir bien, a disfrutar de ese paisaje, lo decimos con total envidia. Gracias, Juli. Gran abrazo para vos y para Gerardo, así trabajando en la zona de Potrerillo. Abrazo.